¡Hola, hola, 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 hola! Bienvenidos a una nueva edición del podcast titular, ya retomando emisiones. Estaremos hablando esta tarde o esta noche, depende de la que ahora nos estén escuchando, sobre Palestino. Un palestino que este miércoles enfrenta a Santiago Wanderers a las 10.30 de la mañana. Un partido ahí en AM para que estén atentos todos los fanáticos del fútbol. Pero antes, por supuesto, iremos repasando qué fue lo que pasó en las últimas fechas con el cuadro árabe. Como siempre, cada vez que hablamos del tiro, nos ponemos en contacto con José Napso. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va todo? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Aquí estamos contentos. Dentro de todo pudimos respirar con el último partido palestino, que volvió el triunfo. Un muy buen triunfo en tu unión en la calera. Y expectante a ver qué nos depara este partido con Santiago Wanderers. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo perfecto. Todo tranquilo. La verdad, con harta cara de saber qué es lo que está pasando con el Tino. Saber cómo se viene esta mitad de tabla. Que la verdad es que de repente una semana entran algunos a copas internacionales. En la semana siguiente, con dos fechas de entremedio, claro, cambia todo el panorama. Así que me gustaría saber ahí en qué está lo del Tino Tino. Que hace rato, ¿no? Que no ve la cancha. Sí, sí. La verdad es que palestino jugó el miércoles con calera. Y después ha tenido que esperar una semana para que este miércoles pueda jugar con Wanderers. Esta fecha se la perdió. Ya estaremos hablando de eso porque Católica, cierto, no pudo jugar por su participación internacional. Pero ese partido del día miércoles, palestino vence por 3-1 a Unión La Calera, el sublíder. Un equipo que es muy interesante. Pero que yo creo que el hincha de palestino no se tiene que volver loco ni pensar que listo, empezó el repunte. Sino que con mesura pensar que probablemente a Calera le pesaron las piernas. Y hubieron otros factores que llevaron a que palestino pueda concretar esas oportunidades. Que fecha tras fecha se perdía y que hace rato perecía ganar. Bueno, por fin pudo salir ese triunfo. Claro, le había costado a Tino desde el estreno de Coto Sierra que había empezado de la mejor forma. Luego vino un pequeño momento de oscuridad. Y de repente justamente ante la Calera, como bien decían, no se imaginaba uno que podía venir al repunte. Un muy buen equipo de la Calera que de repente estar quizás jugando a dos bandos junto con la Copa Internacional también le da una mano a sus rivales quizás. Sí, y la verdad es que los viajes y todo eso yo lo he visto con palestinos cuando son planteles cortos. Por buenos que sean, desgasta y se nota y termina perdiendo partidos cruciales en el ámbito local o internacional. Claro, oye, ¿qué conclusiones...? El partido de la Junta Inicial fue ya entrando a la... Sí, dime. Sí, me fue un poco ahí la... no te escuché un rato lo que me dijiste, pero quería saber qué conclusiones hubo después del partido con la Calera, después del triunfo de Palestino. La conclusión es que hay con qué. Hay con qué. Palestino tiene plantel, tiene jugadores. Nos damos cuenta que Berayan Carrasco, que Jonathan Benítez, que el Piña Villanueva, que el mismo Luis Jiménez, están en condiciones de darnos mucha alegría. Esa es la conclusión. Ahora, la realidad es que para que eso pase hay que superar primero que nada al rival, cosa que no pudimos hacer con la Serena, con O'Higgins, con Antofagasta. Entonces, los supera en cancha, pero mientras no hagan los goles, nos va a pesar mucho. Ahora, se convirtieron los goles. Berayan Carrasco hace un gol con asistencia de Jonathan Benítez, después Jonathan Benítez hace un gol con asistencia de Berayan Carrasco y se empiezan a formar sociedades. Esas sociedades creo que le pueden dar mucho a Palestino, pero, como te digo, el Coto Sierra debutó con un triunfo, perdió dos partidos, después empató y ahora volvió a ganar. Va 2-2-1, y la verdad es que creo que Palestino está para eso. Está para ganar, ojalá lo más posible, pero ya no lo veo peleando arriba-arriba. Ya, claro, es como, se bajó un poco quizás de la pelea por la parte más alta, pero todavía está ahí, de repente, luchando por Copa Sudamericana. Claro, porque la realidad es que uno mira la tabla y ve a Palestino que pudo respirar, estaba muy sofocado por el descenso, y queda en el puesto 13 con 26 puntos. Palestino en este momento está 3 de Coquimbo, que es la liguilla, pero al mismo tiempo está 4 de Cobresal, que es la sudamericana. Y yo creo que Palestino se va a mantener ahí. Bueno, Palestino tiene un partido menos con la UC, pero se va a mantener ahí, entre la sudamericana y ojalá zafar lo antes posible el descenso. La verdad, ojalá yo me esté equivocando y empecemos a ganar todos los partidos. Pero yo, realista, veo que el campeonato ha subido un poco su nivel, que hay equipos muy interesantes como Curicó, como Cobresal, equipos que antes eran súper ganables. Hoy día hay que remarla muchísimo, y no veo que esté tan fácil zafar del descenso así como así. Claro, claro. De hecho, bueno, casi todos los equipos que al término de la primera fecha estaban abajo, hoy en día están jugando muy bien, la misma serena ya, 18 de 18 puntos. Y eso ha pasado con todos. Quizás Colo Colo es la excepción del equipo que de repente no ha tenido este segundo aire, que sí tuvo el resto. Y la verdad es que la tabla se ha movido. Ha cambiado posiciones de forma súper aleatoria durante este torneo. Sí, y la verdad es que para Palestino también ha sido un torneo nuevo, estoy hablando desde la fecha 18 en adelante, debut al Coto, y ya después de cinco partidos creo que podemos hacer un balance más o menos, y ya para ir cerrando lo que ha sido Palestino. El balance es dentro de todo bueno, porque Palestino venía de ocho derrotas seguidas, y después, perdón, seis derrotas seguidas, y después ves que Palestino tiene en cinco partidos dos triunfos, un empate y dos derrotas, que no es brillante, pero tú puedes decir, bueno, al menos ahora gana y empata. Pero en el juego, en el juego, más allá de los números, Leandro de Negas pasó al banquillo y Luis Jiménez es el nueve de Palestino. Esta fórmula, José Luis Sierra la ensayó, la tuvo en Arabia Saudita, en Al-Qiad, su centro delantero muchas veces fue Carlos Villanueva, que todos sabemos que naturalmente es diez. Ahora, el que era el diez de Palestino, que era Jiménez, es el nueve, y el que quedó de diez, Carlos Villanueva, que han hecho con Jiménez una muy buena sociedad ahí en el mediocampo, muy buena. Sí, se entienden bien, venían ahí a completar un mediocampo que con Farid, también el general tiene buen pie, bien por Palestino, y llamó la atención este último movimiento que hizo con el Mago Jiménez arriba. Vamos a ver qué tal le termina resultando al Coto Sierra, un técnico que, como tú decías, por ahora, la verdad es que tiene un récord, digamos, aceptable. No la está rompiendo, pero tiene un récord bastante aceptable, pensando en el que tomó un equipo que de repente tenía bien alicaído con Basay. Sí, sí, sin duda, y además ha metido mano a hacer cambios sin miedo. O sea, hizo debutar al Nacho Messina, un defensor central de diecinueve años, que por poco no se gana el experto. Y si en ese partido por los noventa minutos jugó muy bien, entonces ya te entrega esa variante de un entrenador que confía mucho en los jóvenes. Después, a mí me encanta Guillermo Soto, un jugador muy de mi paladar, pero lo sacó de la titularidad, usa Esteban Carvajal, y la verdad es que Esteban Carvajal, siendo un jugador muy silencioso, ha cumplido bien, y Soto ha quedado relegado a la suplencia. Soto, que recorremos, era nominado a la selección chilena. Entonces, ha cambiado, por eso te digo que es un palestino nuevo, con defensores nuevos, cambió toda la línea de cuatro. Salió también Sebastián Cabrera por lesión, Bicho Fernández se ha consolidado, y el arquero también. La Ancilota es el nuevo arquero titular de Palestino. No ha jugado guerra, no ha jugado Gurusiaga, y es más, atención, hinchas de Palestino, Gastón Gurusiaga, al parecer, no seguiría más en Palestino. Habría visto despedida en red. La verdad es que un arquero que llegó con mucha expectativa de Palestino, su rendimiento no fue siempre el mejor, pero yo me quedo con la sensación de que tenía mucho más para dar, porque era un muy buen arquero, tuvo un buen paso por Peñarol, un buen paso por Tigre, y se va. Se va, al igual que Sergio Felipe, que se fue a mitad de año, o sea, a mitad de temporada. Los dos uruguayos finalmente no van a terminar la temporada en Palestino, y el portero titular de Palestino tiene pista libre para ser Federico La Ancilota, que sin mostrar un excelentísimo nivel, le ha bastado para ser titular sobre los otros dos. Un problema grande que tiene Palestino con los arqueros, ojalá La Ancilota se pueda consolidar. Claro, justamente pensando que Palestino, de repente, no sé, hace una o una temporada y media atrás, tenía dos arqueros y no sabía cuál poner. Claro, y ya acá, perdón, me voy a ir mucho más atrás, pero yo sé que al hincha de Palestino le gusta recordar, Palestino tuvo como capitán y titular desde el 2004 al 2014 a Felipe Núñez, que era, digamos, una de las figuras del equipo, y fue de 10 años en la acción titular del equipo y el capitán, además. Después que se va Felipe Núñez, en Palestino queda José Quesada, Darío Melo, después llega Marín, Lucho, Nacho González, Fabi Cerda, y así, Gurusiaga, La Ancilota, y la verdad se me están yendo miles. Llegaban dos o tres arqueros todos los años, el Zanahoria Pérez, y ninguno logró estar más de un año como titular consolidado. Y eso, a la larga, te pasa la cuenta, porque habla de que Palestino no pudo encontrar un arquero que le diera cierta seguridad, y eso nos pasó la cuenta en varios partidos, te diría yo. Claro, justamente arqueros que de repente hoy en día están teniendo un buen presente, como Zanahoria Pérez, o Fabi Cerda, que bueno, justo ahora dejó de ser titular del medio de Garcés, pero que le había quitado el puesto también en varios partidos. O sea, Palestino ha tenido buenos arqueros, se ha caracterizado siempre al menos por no tener problemas en el arco, y ahora verlo que de repente el que pintaba como tercer arquero está jugando titular, descoloca un poco, quizás. Sí, pero la Ancilota ha tenido bastantes problemas con las lesiones, y él está en un préstamo desde Argentinos Juniors, entonces vamos a ver cómo se resuelve todo esto. La verdad es que por el momento la Ancilota ha cumplido, ha tenido un rendimiento aceptable, pero la verdad es que en Palestino todavía nadie está convencido con los arqueros. Ojalá que, como te digo, se pueda consolidar, porque cuenta con toda la confianza de José Luis Sierra. Y pasando al partido, bueno, a esta fecha correspondía, como tú decías, jugar con Católica. Católica la verdad es que está jugando torneo internacional, el partido topaba el día domingo con las 72 horas de margen, así que se tuvo que suspender, se podría haber corrido para el sábado, pero no conozco la situación, no sé qué habrá pasado, no sé si Palestino o la Católica no quisieron, o ni siquiera lo intentó la NFP, que no me sorprendería a estas alturas de la NFP. Y la verdad es que no se juega, o sea, un partido más que queda postergado y que todavía no tiene fecha. Claro, bueno, para los que de repente no están ahí tanto en contexto, la verdad es que hay muchos partidos suspendidos, no hay muchas fechas, no hay mucho margen para jugar, hay equipos que incluso están tratando de extender contratos legales de esos jugadores que llegaron hasta este fin del 2020, muchos han tenido problemas, entonces de repente ir a jugar en enero o jugar parte de febrero, con un calendario tan apretado, para más encima tener que andar recuperando fechas, algo que en el comienzo de este torneo se estableció que se iba a jugar como fuera de lugar, la verdad es que de repente está desordenando bastante el gallinero de la NFP, que tampoco le ha sabido, creo yo, dar un corte final, o decir, ya mira, este protocolo desde ahora, bueno, se acabó, qué sé yo, no se ha puesto muy firme en ese caso. Sí, ha sido complicado y la verdad es que yo no creo que el campeonato termine en enero, como estaba presupuestado, por lo menos febrero, incluso marzo, porque son muchos los partidos suspendidos hasta ahora y con esto se da pie a que muchos se suspendan de ahora en adelante. Claro, claro, y si además le agregamos la variante también de los problemas de salud que cada uno puede tener, todos estamos expuestos, la verdad, hoy en día a esta pandemia, entonces de repente nos pinta muy auspicioso ahí el panorama para lo que sería el orden de este torneo nacional. Así es, pero bueno. Y bueno, ya saltándose un poco a Católica, que he dicho ese paso de haber tenido libre también Coquimbo, no me quiero quedar sin decirlo, pero si vamos a bancar a uno, bueno, banquémoslo a los dos, además era un partido importante el que jugaba Coquimbo, lo termina perdiendo con la Serena, entonces también ahí quedan unas cosillas que a nadie le gusta perder con su archirrival. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que ese partido se debió haber suspendido porque además Coquimbo se está jugando el pellejo de quedarse en primera. Claro, está penúltimo y como tú mencionabas recién, es un plantel al que no le sobra nada, o sea, son 11, 12, quizás 13 si consideramos, entonces está complicado aguantarlo. Pero bueno, y pasando a la próxima fecha, este miércoles a las 10 y media de la mañana, Palestino recibirá a Santiago Wanders, que viene de vencer por 2 a 1 a Everton en el Clásico Porteño, que se juega en el Estadio Nacional, antes de hablar de fútbol, comentario muy cortito, Palestino ha venido siendo programado una y otra y otra vez a las 10 y media de la mañana. La verdad es que yo entiendo cuál es el punto de esto, Palestino era el típico equipo que jugaba a las 12, ¿cierto? porque no tiene luces como local, y por el tema del SIFU y todo eso, no se va a jugar más a las 12 por el tema del calor, y ese horario quedó reemplazado por el de las 12 y media, perdón, por el de las 10 y media. Y Palestino ha jugado, la verdad es que no he visto la estadística exacta, pero yo te diría que al menos el 80% de sus últimos 10 partidos, o sea, 8 de los últimos 10, al ojo, a las 10 y media de la mañana. Y la verdad es que al hincha no le gusta, porque además juegan en la semana y no pueden ver los partidos, se sufre, yo sé que Palestino no es Colo Colo, ni Católica, ni Labú por el tema de la cantidad de gente que lo ve, pero la verdad es que podría ser un poquito más variado el tema, jugar a las 4 y media una vez, a las 10 y media la otra, pero bueno, así son las cosas. Sí, claro, complica mucho, o sea, que alguien se puede hacer el tiempo de ver un partido de 10 y media, 12 y media de la mañana, un día de semana, le corta obviamente el día a todos los hinchas, y la verdad es que a los jugadores tampoco me imagino que les debe gustar, o sea, es día y media partiendo, pero a la hora que ellos inician el día, a la hora que se ordenan con la alimentación de ese día, que obviamente ya no es la típica de un día de concentración normal, la verdad es que afecta, y los jugadores, no sé si en este caso los de Palestino, pero sí de otro equipo, muchas veces han dejado claro que jugar en la mañana les resulta realmente incómodo. Sí, Palestino juega a las 10, bueno, juega a las 10 y media con Calera, juega a las 10 y media de hora con Wander, y la próxima fecha, la subsiguiente con Audax, también va a jugar el domingo 20 a las 10 y media. Entonces, llama muchísimo la atención, yo jamás soy de hacer conspiraciones, de decir que a Palestino le están pasando la cuenta, porque yo no creo que sea así, pero llama la atención la mala organización, si yo no digo que quiere perjudicar a Palestino, no, digo que la mala organización realmente llama la atención, y ojalá pudiera cambiar, no sé si a Palestino le va a dar un reclamo, no sé, la verdad es allá de otra espera, pero como te digo, llama la atención. Entremos a la cancha. Claro, por favor. Wanderers, equipo que viene al menos con el ánimo arriba, Wanderers. Sin duda, sin duda, ganarle al Clásico rival, y además un Clásico súper caliente. Sí, eso estuvo bueno, tuvo harto ambiente de Clásico el Everton Wanderers. Yo siempre tengo en mi libretira mental un par de jugadores que están ahí en agenda, para mí Wanderers, quizá un poco impopular la opinión, pero para mí Enzo Gutiérrez es un jugador extraordinario, siempre tener cuidado con Enzo. Muy buen campeonato también de Rotondi, y otros dos que están siempre ahí en Wanderers, que nunca fallan, Marco Medel, Cebo Urilla, y un buen arquero como Mauricio Viana. Me parece que Wanderers tiene un buen plantel dentro de todo, y que tiene armas para darle toda la pelea a Palestino, que podría aparecer quizá en el papel del favorito, por ser local y todo. Creo que va a ser un partido de muy buen pie en medio campo, y muy apretado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que la verdad es que Wanderers de repente, en defensa se queda un poco, pero arriba tiene jugadores peligrosos. ayer, bueno, viendo el partido también del Clásico, creo que todas las fichas finalmente caen en Enzo Gutiérrez, es un goleador de raza, independiente, de que quizá hoy en día tampoco da lo que rendía hace cinco años atrás, pero sin duda que es un jugador muy peligroso, creo que aceptaste bien con la elección de los nombres. Ronnie Fernández, si bien no es tan letal, también es molestoso arriba, grandote, para cubrir la espalda ahí con los centrales, también molesta bastante, y por afuera tiene jugadores muy rápidos, Rotondi, por quien, según he sabido yo, el agudo ya estaba preguntando, así que si hay algún guanderino acá escuchando la atención con eso, mientras obviamente los hinchas guanderinos quieren que se le compre el pase. Así que habrá que ver cómo está eso. Como bien dijiste tú, creo que los jugadores que nombraste son la columna de este Wanderers que de repente juega muy bien y la verdad es que en otros partidos no aparece. Es totalmente una incógnita el equipo de Chiquito Ramírez. Sí, lo describiste muy bien. Tiene cinco o seis jugadores extraordinarios y después depende un poco del día, hay días que es increíble, hay días que es nefasto y eso también lo tiene de la mitad de tabla hacia abajo, al igual que palestino. La probable alineación del Pino. Vamos. Como ha sido la tónica, los cinco partidos del Coto Sierra, el arquero ha sido Federico Lanzilota, los laterales debieran ser Esteban Carvajal y Vicente Fernández, que es quien más minutos sub-21 suma a la fecha en palestino, y los centrales. El argentino Lucas Acevedo y Henry Sangüesa, que después de jugar muy poco con el hueso Basay, ha agarrado prácticamente camiseta de titular con Sierra y ha respondido bastante bien como el segundo marcador central. En el medio campo están dos, la verdad, inamovibles, que a pesar de la edad y los años que van pasando, nadie lo ha podido sacar, que son Agustín Faría y César Cortés, dos jugadores muy buenos, Faría mucho más quitando, Cortés un poquito más de salida, pero cada día más defensivo, y ya en labores netamente ofensivas. Brian Carrasco, por una punta, Jonathan Benítez por la otra, el Piña Villanueva, más retrasado, y Luis Jiménez, que dicen de falso nueve, no es falso nueve, está jugando prácticamente nueve, no llega al área, está pisando el área, y la verdad es que, bueno, le hizo un gol muy de nuevo a Antofagasta, cada partido tiene más oportunidades que el anterior, creo que todavía está en un periodo de adaptación, pero con todas las cosas que pasan por la cabeza del mago durante un partido, creo que nos puede dar mucho en ese puesto, sobre todo pensando que su puesto habitual está muy bien cubierto, porque Villanueva, la verdad es que, en esta segunda rueda, ha sido el mejor jugador de Palestino, sin lugar a dudas. Sí, la verdad, es un jugador al que se le tenía mucha fe y está cumpliendo, está cumpliendo. Sí, se le tenía mucha fe, pero también se le tenían muchas dudas sobre cómo llegaba desde lo físico y todo ese tema, pero recordemos que él fichó hace muchos meses y no podía debutar hasta la fecha 18, entonces tuvo tiempo de prepararse físicamente, de entrenar con el equipo, de conocer a los jugadores, entonces, afortunadamente, el periodo de adaptación no fue expuesto, fue bastante interno mientras terminaba la primera rueda. Claro, algo que puede haber sido clave de verdad, es muy buen punto, muy buen punto. Sin duda, y además tener tan buena relación ahí con Jiménez, que son amigos de toda la vida, y con Faría y Cortés, la verdad es que esos cuatro, que además juegan los cuatro en medio, pero son los cuatro viejos del camarín, manejan la verdad muy bien los tiempos en la cancha y lo que yo creo es que también fuera de ellas, son líderes muy positivos, Jiménez, Cortés y Faría, y ahora ellos se les suma Villanueva y creo que el Cotto está muy contento con el plantel que tiene. Ojalá Palestino pueda seguir cosechando triunfo, porque la verdad es que la pelea abajo está apretadísima, Colo Colo ahora ganó, y la verdad es que todos están ganando, la Serena, O'Higgins, Cobresal ganó hoy día, está apretadísima, nadie puede regalar nada, y este es un partido para que Palestino lo gane, de lo que habla ante Wanderers, no puede dejarlos capaz. Claro, bien como decía, como decía, la verdad es que la tabla está muy apretada, equipos que de repente una fecha ganan, sueñan con Sudamericana y en la semana siguiente está complicadísimo, la misma gente de Ayrton que perdió con Wanderers pasó a estar muy cerca de la Copa, ahora decir, ey, ya nos estamos complicando con el promedio nuevamente y la verdad es que está todo cambiando, salvo los de arriba que están un poco encumbrados, desde ahí hacia abajo está todo muy apretado y quizás Colo 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 también está ahí medio a la cola solo aún. Sí, pero a un partido del resto, entonces, sí, es muy cambiante, es muy cambiante y va todo en la cabeza también. Así que eso con Palestino, Jorge, repetimos rápidamente la silota, Carvajal Acevedo, Henry Sangüez, Avicho, Fernández, Farías Cortés Carrasco, Villanueva Benítez, Luis Jiménez, la probable alineación de Palestino. Perfecto, entonces, José, oye, como siempre, muchas gracias, el gran podcast sobre Palestino, dejando ahí al día a todos los hinchas que quieren saber cómo está la actualidad de su equipo, cómo fue el análisis del último partido en cancha, digamos, frente a Calera y también irse preparando ya para lo que se viene este día miércoles a las 10.30 de la mañana. Como bien mencionaba José, no es el horario ideal, no le gusta al hinchas, no le gusta al jugador. Si el partido iba a ser sin público, hubiera sido bonito, obviamente incentivar a que la gente por último lo vea por televisión, la verdad es que a las 10.30 no ayuda a nadie, pero bueno, son cosas con las que hay que lidiar de repente acá en este torneo y esperemos que el que venga, porque aún no tenemos certeza bajo qué condiciones se va a disputar si tenga una organización que permita una mayor comodidad a toda la gente que le gusta obviamente seguir el fútbol. Así es Jorge, solamente desear que gane Palestino, creo que tienen los jugadores para hacerlo, mandarte un gran abrazo a ti, un gran saludo también a todos los seguidores de Diario Titular y por supuesto a todos los hinchas de Palestino que habitualmente nos escuchan, mandarle un gran abrazo y que confíen, que tengan fe en este equipo porque la verdad es que Palestino tiene un muy buen entrenador y tiene un equipo que va a dejarlo todo yo estoy seguro por poder ganar. Eso es, eso es. Bueno, José también un abrazo de vuelta, muchas gracias por este informe sobre Palestino y también a todos los hinchas ahora es mandarles un fuerte abrazo, quédense atentos porque también habrá podcast sobre la próxima fecha del Tino, estaremos repasando seguramente lo que pasó ante Wanderers y yo también ya me empiezo a despedir. Estuve conversando con José Napso, mi nombre es Jorge Rodríguez y ya nos vemos en la próxima edición del podcast titular. Chau, 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 chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!